La reunión se nos informó, o sea, una serie de acciones que iban a haber en esos días, inspecciones, y hablamos sobre información que realmente nosotros teníamos desde el principio, desde que comenzamos a hacer este trabajo por cuenta propia, o sea, las indicaciones que nos daba la Dirección Municipal y Provincial de Trabajo, o sea, las instituciones del gobierno, o sea, es realmente la información que conocíamos. La intención, simplemente, era recordarnos todas las leyes que existen en cuenta propia, recordarnos, refrescarnos esas leyes, y que para nada era intención, sin ir a ningún lugar, simplemente, que funcionara más perfectamente. Entonces, ¿qué le dicen a las personas que quieran venir al Set Up? Nada, aquí lo esperamos, aquí lo esperamos, y que trataremos de hacerlo lo más profesional para que se sientan bien por acá con nosotros. Yo, desde que Telesur salió a la palestra pública, a el Telesur, y no te hicieron. No me preocupa más nada, porque hay que estar informado. Recuerde que el no conocer las leyes, no te exime de responsabilidad. Entonces, estás obligado a conocernos. Eso sí me preocupa, que no haya un mercado mayorista todavía. Es difícil. Crear un mercado mayorista, habrá mucha voluntad, pero cuesta mucho el trabajo hacerlo. Muchísimo trabajo, pero eso es una de las cosas que deben acabarse de resolver, el mercado mayorista. ¿Las claves del éxito? El trabajo muchísimo, levantarse todos los días temprano, el trabajo mucho, y dormir tranquilo por una noche con la cabeza en la almohada. Esa es una clave del éxito. Yo no pienso que haya ahorrar, mucho el trabajo. ¿No son millonarios? No, hombre. No vamos a llegar a ser millonarios, imposible. Llevo años y hay alta historia y ahí va bien. La gente se rompe la cabeza de cómo es, que lo he mantenido y lo he logrado. Porque desde siempre lo he logrado. Hacerlo ahora, lo que yo hago, cualquiera gente que tenga un negocio, no puede ser. Como competencia, la gente dice, voy a competir con fulano, voy a competir con... Pero me parece que ya lo mío está creado de años y siempre ha sido así. La dificultad es conseguir las mercancías. La dificultad es que el maestro me golpea. Y esto que le dije, la capacidad y eso. Es una cosa insignificante, pero sí. Por lo menos para aquí y para mí, porque yo no quisiera estar cometiendo ninguna ilegalidad. Y eso me golpea. Hay momentos en el día que hay más público, que debemos tener más capacidad y no podemos más. Eso, si se fuera a solucionar, fuera una... Algo bueno, vaya, para todo. Este se siente también satisfecho del lugar. La una vez este salga disgustado, un disgustado te disgusta. La propaganda que te da es fatal. Uno nada más que salga disgustado. Siempre notamos el hecho de que eso pase, ¿no? Se pasa porque no somos perfectos. Y un día puede haber una falla en cualquier cosa y tengamos un disgusto con algún cliente, pero la mayoría. Todo, casi el 99% sale satisfecho y sale contento del lugar y viene, repite. Repite hasta dos o tres veces. Y que tú lo veas ahí constante porque dicen que quieren que salsease el sabor de la comida. Gracias. 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 Gracias.